Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Alex Quinto nuevamente contigo para contarte un poquito de historia. Ahora nos vamos a la historia original. Vámonos al siglo XVIII. ¿Qué sucede en el siglo XVIII? Tú sabes que los grandes cambios, las grandes acciones humanas, la praxis humana, primero tiene que comenzar aquí, en la cabecita, en las ideas. Primero cambian las ideas y luego el hombre actúa, ¿no? En el siglo XVIII aparece una ideología, la Ilustración. El siglo de las luces, la Ilustración, el conocimiento, el racionalismo, el empirismo, el liberalismo. La Ilustración, ¿qué plantea la Ilustración? Ideología burguesa del siglo XVIII que fomenta, mira, el desarrollo del conocimiento y plantea acabar con el poder absoluto de los reyes, con la división de poderes, ¿no? Plantea acabar con el mercantilismo y, en su lugar, el libre comercio y la libre industria. Plantea acabar con la sociedad estamental, donde hay privilegios por nacimiento, la nobleza, el clero y el pueblo. Y en su lugar, una igualdad, una igualdad de oportunidades, ¿no? Todos son iguales en esta sociedad. Esos son los planteamientos de la Ilustración, que se van a poner en práctica en la Revolución Francesa.